buenos días señoría a ver están los chicos ahí imprimiendo y se supone se supone que yo les había dicho que ahora se tienen que preparar que se tienen que ir a cumpleaños vale se supone que yo les había dicho que tenían que hacer su habitación antes de empezar a imprimir pintar vestirse blablabla oscar o sea este de verdad recuerda tanto a mí y mi hermana os diría que me va a matar mi hermana si digo esto pero no que no me va a matar porque esta es mi hermana o sea os juro que iguales pueden ser los niños a uno y que distintos o sea os juro que yo todos los días antes de irme al colegio hacia la cama y la hacía así es que esta cama la ha hecho oscar es que es muy fuerte y esta cama pues la ha hecho héctor que sí que tiene seis años y que para mí sinceramente pues lo que cuenta es la intención y el y el saber que ellos tienen unas obligaciones antes de empezar a poner a dibujar a pintar y hago con la tablet o a jugar o lo que sea para mí lo que cuenta es que después de vestirse va el hacerse la cama y bueno pues según ellos me han dicho ya está hecho mamá ya está hecho vamos a imprimir bueno venga vale de acuerdo pues sí oye pues fenomenal pues no me parece del todo mal la verdad yo creo que esto sinceramente forma a los niños del futuro porque aquí no todo vale chicos no todo vale esto no es una tarea de mamá ni una tarea de papá y para llegar a hacer la cama así que oscar va a cumplir nueve vale pero para llegar a hacer la cama así ha tenido que hacerla muchas veces o sea que fenomenal la verdad es que héctor me acuerdo que antes la hacía mejor cuando la teníamos así puesta porque yo creo que podía como tirar más para allá el cacharro y luego tengo lagando los las fundas nórdicas entonces les he puesto mientras tanto una sábana con el edredón para que no estén justo en el edredón y yo creo que sin la funda les es más incómodo porque cada una funda al final con el edredón metido y no lleva sábana pum a lo meter así y ya está pero bueno la verdad es que a mí sinceramente me van vale yo no voy a llegar y voy a rehacer esa cama yo la voy a dejar así porque el poquito a poco acabará haciendo la cama como su hermano esto es así estoy muy orgullosa chicos estoy muy orgullosa hoy os tengo que contar un montón de cosas chicos voy a empezar con una súper sorpresa vengo con sorpresa hay que me gusta a mí una sorpresa se acerca el verano no se acerca el verano ya lo tenemos aquí chicos mira o sea aquí hace un sol un calor y yo creo que en españa por lo que estoy viendo también total que qué vamos a hacer pues vamos a preparar nuestra piel para el verano para que esté así mira yo me la acabo de lavar vale me la he lavado con mi doble paso chicos porque la k beauty es la k beauty y entonces la rutina de limpieza coreana de dos pasos para mí creo que es fundamental yo ya me lo he lavado vale y la tengo así entonces que os recomendaría yo como rutina facial básica para preparar la piel para el verano voy a recoger me los pelos porque si no chicos una no puede mantener la cara limpia y el pelo sano y la cara sana y el pelo limpio mira para que veáis si lo amo mira o sea es que es de verdad mist half que es con ácido hialurónico es una sensación es que me lo pulo de verdad me encanta es el primer paso para preparar la piel después de haberte lavado la cara ya empiezas con la piel super hidratada porque lo que queremos es conseguir una piel jugosa la piel jugosa está de moda y además es como la manera de tener la piel sana real que es que yo siempre hago esto después de cada paso siempre hago esto porque siento como que necesito que se me seque cada paso y me absorba bien en la piel y además este abanico es de mi abuela era de mi abuela mira solamente con el spray eh vamos con purify hero que este también me lo he pulido y lo que hace es que es como una especie de exfoliante super suavecito que lo que hace ay yo sé que no tengo que ponerlo aquí en la piel chicos yo lo sé pero es que no se hace de otra manera y menos aquí mirándome en la cámara a ver voy a mirarme en el espejo lo que hace es que es folia super suave y va reduciendo los poros de manera que va matificando la piel sabes o sea como que te da un aspecto de piel sana es una exfoliación que te podrías hacer todos los días y que es súper respetuosa con los poros de la piel lleva extracto de corteza de sauce que lo que hace es promover que se vaya renovando la piel vale entonces de esa manera como que se cierra el poro y se ve muchísimo más matificada con el uso del tiempo es un suero con súper brillantita la piel este es otro de los que a mí no me puede faltar y que lo tengo totalmente pulido porque si queremos una piel jugosa la base es la hidratación o sea la clave es preparar bien 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 la piel antes para que luego tú te pongas la hidratante y se note que te la está absorbiendo bien y se note esa jugosidad que nos encanta me encanta y que amamos de la piel de las coreanas las amo totalmente suavecito chivicas que hay veces que veo gente que se pone la crema como si estuvieran arreglando un problema del pasado y no me encanta esta sensación que se queda tu código nuri pues el de siempre chicos 20% en toda la web para que prepares tu piel para el verano es un viaje de ida porque luego ya llega un momento en el que tu piel te pide estar preparándola así y mi código es nuricet lo voy a dejar de todas maneras en la cajita como siempre la spf con protección 50 chicos que además es mineral o sea que actúa desde el minuto número uno y me estoy dando cuenta de que también me la estoy acabando no no oh dios mío se me ha acabado pues esto es un drama eh razón de más para que veáis que utilizo los productos y que siempre tengo mi plan B este es mi plan B chicos acabo uno y repongo otro porque si algo te gusta para que lo vas a cambiar y es que esta spf es la manera de matificar la piel le das como una especie de tonito que claro como yo no dejo que me dé el sol pues estoy como súper blanca y parece como que vas no maquillada sino como que tienes como un tono sutil de la piel y además estás protegiendo contra los rayos uva que son los más dañinos yo la verdad es que la mayoría de las veces no me maquillo vale pero si tengo que grabar o me tengo que ir a algún sitio me tengo que maquillar para mí este es el primer perfecto porque mira te deja esta piel ahí súper jugosa vale y ahora todo lo que le pongas de maquillaje lo agradece os animo totalmente a que probéis la rutina de esfoliación esa súper suavecita y súper agradable que os he contado antes porque creo que va a ser la clave para que veáis la piel súper jugosa y súper sana este verano os lo dejo en la cajita de información Nurice es mi código siempre 20% de descuento en toda la web que os ha parecido eh vengo con descuento os voy a decir una cosa chicos donde se van estos chicos hoy donde te vas hoy a un cumpleaños donde se va ese chico hoy a un cumpleaños me voy a poner aquí porque hace un sol que no veas bueno pues resulta que hoy tienen un súper cumpleaños vale hoy es un súper cumpleaños y es un cumpleaños distinto a los 800 cumpleaños a los que habéis sido ya desde que llevamos viviendo aquí y además cada cumpleaños es distinto ahora os contaré un montón de cumpleaños que hemos vivido pero cada cumpleaños es distinto el de hoy es de karate yo soy una de karate ¿tú no sabes karate? no, yo soy karate ¿tú sabes karate? yo solo soy una de karate ¿qué es esta? a ver yo lo abro por brazo mira, mira es así tú me atacas así y me metes todo el árbol y lo hago a ver, vamos así prepara, pues voy fuerte no, prepárate, eh, prepárate porque voy fuerte no, prepárate porque voy fuerte a ver, vamos prepara, a ver hola no, vea, eh, como que me intentas clavar como estas así es así ah, que te intento clavar así así, no, como que me intentes clavar y yo hago esto a ver, una, 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 dos, una, dos, ¿sí? ¡Uhh! es buena qué buena es que papá daba carácter a ver voy a estar preparado qué vas a hacer a ver ya lo sabía wow después me gusta el otro novedad hay un muy después amigo has hecho has hecho no muy después después y es así y el otro pobre tiene es una patada el otro este chico y este chico lo que vamos a hacer es que hoy al cumpleaños del karate pues va a ir con pantalones largos siiii va a ir con patalones largos porque resulta que puede caerse y puede hacerse alito exacto y entonces resulta que el cumpleaños es de temática sonic aparte del regalito que la verdad es que he tenido una crisis porque había comprado una bolsa que era muy pequeña y entonces no me cabía el regalo y he tenido que ponerlo en esta bolsa que es mega reutilizada pero he escrito a mi amiga y le he dicho oye va en una bolsa reutilizada no me lo tengas en cuenta digo pero es que he comprado esta bolsa y resulta que no me cabe y le hemos comprado este globito también que tiene su peso ahí puesto para que se lo lleven ahí al al cumpleaños y luego cada uno de ellos pues le ha hecho una nota entonces resulta que Oscar aparte de hacerle una nota mira lo que le ha hecho me encanta porque por mucho que los niños reciban regalos comprados yo creo que al final estos regalos las notitas mira ves sonic entonces le ha hecho una pulserita del atleti de bilbao vale y con su nombre martín entonces le ha puesto aquí la pulserita y te digo yo que a mi me encanta el tema este de los regalos auto como se dice autorizados hechos por uno mismo vaya osea que no son comprados porque si que vale que a los niños les encanta abrir regalos todo el rollo pero a mi me parece que te salga una hora del corazón hacerle una notita y un dibujito y ponerle la pulserita al atleti de bilbao porque sabes que el niño es una atleti de bilbao pues a mi me encanta sinceramente para mi me vale muchísimo más que el resto de regalos y por aquí está Héctorito que todavía pues no ha acabado su dibujo y te tienes que ir ya ya 5 minutos 5 minutos vienen a buscarte osea ya ay mira no hay nada como el trabajo en equipo nos quedaban justo 5 minutos nos quedaban 5 minutos porque pasaba a buscarle otra amiga porque como es ir y dejarles le he dicho vete dejales tú porque yo tengo que hacer unas cosas ahora que os voy a contar digo y luego les recojo yo y te los traigo porque vive ahí a 3 minutos total que Héctor estaba haciendo su dibujo de Sonic habéis visto o no y me ha dicho es que no me da tiempo entonces bueno pues déjalo y hemos dicho no venga que nos ponemos todos entonces nos hemos puesto con los rotuladores grises aquí los tres Óscar, Héctor y yo y entonces hago su dibujito y justo pum pum han llamado a la puerta total que hoy el cumpleaños es de ninjas osea digamos que como que los cumpleaños van rollo temáticas vale entonces eh han tenido el cumpleaños de astronautas cumpleaños de Frozen pues porque las chicas las niñas son unas gemelas que les encanta Frozen han tenido cumpleaños Bike vale Bike Party que tenían que ir todos con su bici y entonces los regalitos de la bici eran todos como cositas para poner las bicis y tal han tenido eh bueno aquí hay varios sitios de cumpleaños que son así rollo como como si fueran eh parques donde tú vas y bueno hay algunos parques en los que te dan directamente una tarjetita y entonces pues montar en las máquinas hay otros parques que vas y pues de repente puedes saltar en las camas elásticas entonces te llaman luego por el micrófono la party de no sé quién ya están las pizzas entonces subes ya se toman las pizzas la party de no sé quién ya están las tartas entonces subes eh soplas la tarta luego hay otro sitio también que es rollo como de neones de hecho el niño este que ha venido a recogerles la mamá lo celebró ahí y era como una neon party eh un sitio como así como de neones hay mucha pool party mucha pues porque ahora llega el momento de hecho el viernes que viene ya tienen una y el sábado pasado ya tuvieron otra eh pues porque ahora con el tiempo este que hace calor desde ya eh pues claro eh celebrarlo en una piscina para mí es un golazo porque los niños están todo el rato en el agua están entre todos eh los tienes a todos controlados en una piscina y es un golazo han tenido también me acuerdo que Héctor tuvo una eh de de un niño que era italiano que era de Lamborghini qué fiesta qué fiesta montó la madre y qué casa tenía la madre o sea y además me acuerdo que ella me contaba que dice ay es que eh sabía hablar español pero rollo pues eso que es italiana ¿no? entonces me decía ay pues es que yo también he viajado mucho a España y tal y nos estuvimos hablando un montón el niño se llama Alessandro eh entonces le montó como si fuera una especie de circuito de carreras ¿vale? con un eh cochecito así de estos rollo de estos que van conduciendo los niños pero que era bueno eh ¿cómo era? ¿cómo os he dicho? Lamborghini no ¿cómo era? Ferrari ay ahora no me acuerdo yo es que soy malísima para los coches porque me interesan cero los coches McLaren puede ser ay no sé ahora voy a buscar la de esta bueno no sé era una marca era una marca de coches así pues si es italiano imagino que sea Lamborghini ¿no? o McLaren también es italiano ni idea de coches porque es que me interesan cero o sea yo creo que me llevo y me traigo fin buenos días ¿qué pasa? a tope buenos días ¿cómo estás? bien más fuerte que mi nada más fuerte que mi nada ahora ya han ido a los chicos a la ninja party a la ninja party ninja party o sea ¿cómo se llamaba aquel? o sea ese niño que le llevamos a... que era italiano que era de McLaren o de Lamborghini o de que era la fiesta de Lamborghini Lamborghini yo creo que era ¿no? sí la bolsita esta que se llevan luego después de cuando acaban un cumpleaños ¿no? no sé cómo se llama pues había hecho un podium ¿vale? entonces las bolsitas estaban en el podium no 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 era brutal pero es que... la... la fiesta a la que fuimos el fin de pasado el domingo pasado ¿qué casa? el domingo pasado Sebas ¿qué casa? el domingo pasado sí 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 bueno eso no tenía sentido parece que estás en una película tío parece que estábamos en el lobo de Wall Street o sea tal cual entonces para que él mientras que esperaba que se hicieran las transacciones ¿vale? pues tenía un simulador de golf y entonces pues él jugaba al golf mientras que se... ¿no? o sea mira os voy a contar una anécdota de verdad os voy a contar una anécdota que nos pasó y esto me calma porque nos pasó a Sebas y a mí a los dos ¿vale? yo a cada fiesta que voy y que me invitan tengo que llevar tortilla de patata de hecho es que no me dejan pasar si no es con la tortilla de patata bueno pues viendo que éramos un montón digo venga va pues hago dos tortillas de patata total que yo lleve porque además o pones dinero que se suele hacer no 25 dólares venga entonces ya luego como que se compra la comida con eso y entonces luego tú llegas la bebida o no nada un compartir ¿no? o sea por ejemplo hoy me toca hacer dos tortillas de patata porque luego cuando lo recojamos de la fiesta tenemos que ir a un compartir que es una barbacoa de los del fútbol del grupo de Oscar del 2015 14 y 15 y entonces cada uno lleva a sus cosas obviamente ahí me han dicho que no puedo ir sin dos tortillas de patata entonces me toca ahora hacer las tortillas de patata total que yo me presento en esa casa con mis dos tortillas de patata hice dos panes también llevé dos sobres de chorizo y llevé turrones porque aquí a la gente o sea Colombia, Venezuela, Argentina pues somos de todas las nacionalidades eh bueno incluso pues chileno sabía también o sea de todo ¿vale? pues les encantan los turrones entonces cada vez que llevo los turrones del almendro o de la viuda eh pues flipan porque porque les encanta pues una cosa pues como muy pues como yo que sé pues como si amigas o un alfajor yo que sé ¿no? imagino total que lleve todo eso porque digo es que me parece y cervezas llevamos unas Estrella Galicia también una caja de 12 de Estrella Galicia estas de vidrio también para que la gente pues con las cervezas total que aparece pues Sebas y yo con todo esto una cocina o sea la cocina era mujeres desesperadas se queda corta o sea la serie de mujeres desesperadas que son esas casas esta casa a mi no me alcanzaba la vista para ver habitaciones y era todo en una planta o sea brutal bueno llego pongo las tortillas no se que saludo hola hola que tal estas dos tortillas digo si las tortillas y tal digo pero espera voy a dejar a los chicos en la piscina digo que se quieren bañar ya digo y ahora vengo esto lo corto ¿no? y yo ay sí sí y yo pues chico yo la saludé y yo pensaba que era la madre de ella ¿no? de la madre que nos había invitado de la mamá del fútbol pensaba que era su madre y entonces dijo espera espera que me voy a contar vengo y me lo tenía todo colocado y le digo mira me dice ¿cómo corta? digo mira yo la tortilla corto así entonces lo empecé a cortar como en cuadritos y tal eh el chorizo y le digo ¿cómo lo ponemos? dice no porque tengo aquí para poner voy a poner esta picada y digo pues mira pues en la picada queda fenomenal el chorizo entonces me pongo a poner ahí el chorizo con ella y no sé qué eh los panes ¿cómo corto los panes? digo pues no sé como quieras ¿quieres que lo corte yo? no, 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 por favor lo corto yo eh no se preocupe no se preocupe lo corto yo y yo decía ojo pues que que servicial ¿no? es la madre o sea como muy muy educada muy no sé como eh como muchos modales ¿no? no se preocupe señora que yo lo corto y no sé qué y tal pero como también nosotros no acostumbramos a hablar de usted y en otros países sí que se habla de usted pues digo bueno pues yo que sé me pareció muy servicial muy maja yo estuve hablando con ella y digo pues estos dulces mira que son de España que los he traído que son muy típicos nosotros los consumimos en navidad pero resulta que todo el año y no sé qué y tal entonces me puse a hablar con ella y tal total que le digo lo llevo esto no no señora déjalo ahí ya no sé qué y tal digo bueno bueno digo pues digo y el pan y estoy cortando así bien el pan digo fenomenal digo a mí me parece fenomenal digo tal que yo corto el otro no 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 señora que yo lo corto y tal yo no la vi venir chicos yo no la vi venir yo me puse a hablar con ella eh yo tal y yo no la vi venir y vino Seba que plantó lo mismo dos besos que le planté yo a la señora se puso a hablar con ella con usted los turrones y no sé qué y tal y no pues ahí estuvimos hablando con el señor en la cocina cha 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 nos salimos fuera había dos chicas había dos chicas del servicio interno de la casa pues que venían te daban la comida de vida te quitaban del plato tú te acababas una coca-cola y te la quitaban y te la reponían y no sé qué chicos pues yo no me lo vi venir no vengo a estar acostumbrada yo a estas cosas sabes y claro en un momento en el que Sebas me miró y claro nos hicimos así un gesto como mierda nos pensábamos que era su madre sabes igual te digo y que más da quiero decir o sea me da igual que sea el servicio más la señora me estuvo contando que ella una vez había ido a España que había probado algunos turrones pero que esto como que había algunos que no los conocía y tal o sea quiero decir o bueno pues fenomenal o sea porque no sabes quiero decir que más da yo llego y de repente la veo a la a lo mejor a esa señora pues con una cofia o con un uniforme o tal porque no voy a estar cortando las tortillas ni el pan ni hablando ni charlando con esa señora la cuestión es que se va si nos pensamos que era la madre en fin no estamos muy acostumbrados nosotros a estas cosas chicos las cosas como son la cuestión es que cada cumpleaños al que vamos pensamos que de nuevo nos encontraremos nos sentimos muchas veces un poco paco martínez soledad sinceramente un poquito porque muchas veces que por costumbre o por por porque aquí la gente mucho tiene mucho dinero y nosotros no estamos acostumbrados a que la gente tenga tanto dinero o tal pues no nos solemos mover en ámbitos donde la gente tenga mucho dinero y las cosas como son hay muchas veces que nos pilla y nos asombra nosotros somos muy normales chicos me voy a recoger los pelos porque luego me regañáis y me decís que no se puede cocinar con el pelo suelto y lleváis si nos ponemos un pelo no lo pegamos nosotros no porque es para tortillas para el asado de hoy ah entonces sí, recogiendo el pelo la verdad es que yo cocino y cuando cocino con nosotros pues no me pongo no me recojo el pelo si lo llevo recogido bien y si no pues nada yo os iba a contar una cosa y es que no sé por qué lo que os he dicho antes de la tortilla de patata supongo que sí pues porque yo creo que a la gente le parece novedad la tortilla de patata me sale bien chicos me sale bien pues fenomenal pero la verdad es que es un poco coñazo tener que hacer dos días de patata que despedida de algún lado y encima hoy que somos un montón me toca hacer dos cuestión que nosotros vamos a celebrar el cumpleaños de los chicos el día 8 de junio este año ellos acaban el gole el día 10 que es lunes pero cállate que acaban el 10 a las 12 de la mañana me parece bueno el lunes 10 a las 12 de la mañana para el viernes o no total que vamos a celebrar el cumpleaños el sábado vale sábado a las 3 de la tarde y vienen un porrón de niños porque todo el mundo ha confirmado excepto uno sabes pero bueno da igual porque yo he alquilado como el año pasado he alquilado la piscina y es para 65 vale cuestión que resulta que el día de los padres aquí es el tercer fin de semana de junio vale entonces en el club de fútbol han organizado un partido con todos los padres del club veintidós vais apuntados ya veintidós veintidós ha dicho la coach osea la dueña del club y dice madre mía que hacemos partido de cancha completa no claro si sois veintidós pero yo no un partido entero ¿tú crees que podré jugar? hombre yo no sé de hecho fíjate como será que hace mucho de los juegos ehm Renzo 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 es jugador profesional de Perú si jugó en Perú en la selección de Perú en la selección de Perú vale hay otro que fue portero de Boca Junior hay otro que fue portero de Boca Junior yo jugué en el rayo el jugador en el rayo no y hay por ahí algún que otro hay algún que otro figura eh osea tú ves la alineación mira mira os voy a decir la alineación parece 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 un equipo osea internacional mira mira os voy a leer los apellidos vale mira mira Renzo Sebastián Méndez Jaime Espinoza Juan Alonso Suárez Matías Cangaro Juan Salas Federico Osuna Ramiro Hernández Matías Moroni Rodrigo Espina Damián Ulgerman Ezequiel Trejo Celis Koba Oscar Noragüena Hernán Zeny Gabriel Trimachi Luis La Greca Luis La Greca me hace mucho gusto Daniel Salazar Juan Wolf José Palacios Ricardo Tiberini es que son osea que a que si osea tu estas acostumbrado a jugar con Paco Sánchez Pedro Pérez y sabes osea Hugo Sánchez Hugo Sánchez eh total pero que es el mismo día 8 que yo celebro el Gomenal de los chicos a las 9 de la mañana con lo cual nosotros que teniamos pensado yo que tenia pensado hacer 4 dorotillas de patata porque claro que pasa que cuando tu invitas a una pool party la gente viene acompañada los niños vienen acompañados a ti no te vienen ni te dejan a los niños entonces generalmente vienen con los hermanitos que eso esta genial porque a mi me parece que si puedes invitar al hermanito me parece fenomenal pero claro muchas veces vienen los padres los dos entonces claro ya por cada año que te invitas van como 3 o 4 invitados sabes entonces como que te sientes en la obligación de dar comida eh para la gente aquí la gente lo que hace es eh pues encargar catering de comida pero nosotros somos muy españoles chicos y no vamos a encargar catering de comida voy a hacer 4 tortillas de patata vamos a poner una picadita de choricito queso, aceitunas, oliva, gusanitos, patatas y todo esto que se suele poner en todos los cumpleaños y luego Sebas que tiene ahí una paellera eh para 20 creo que es la paella pues va a intentar hacer una paella para que todo el mundo como que pique un poco osea comer cada uno a su casa chicos no se viene a un cumpleaños a comer se viene a un cumpleaños a picar eh y Sebas va a traer la paella ese mismo día pero claro ahora le han convocado al partido a las 9 de la mañana osea aupa aupa y ahora acabo de hablar con mi madre y le he dicho ¿tú crees que si hago las tortillas el día anterior van a quedar bien? me ha dicho que sí que si como el cumple es a las 3 de la tarde si las hago por la tarde noche del viernes no son ni 24 horas las dejaré poco cuajaditas y yo creo que me vale para el cumpleaños pero que por otra parte el partido tiene una pinta porque es que además es un grupo el grupo de los padres del fútbol la verdad es que como es un fútbol sin competición pues hay mucho buen rollo entre los padres porque los torneitos que juegan son torneitos que se inician y se acaban en el mismo día no son ligas y además no van convocados todos los chicos por ejemplo ahora se están jugando un torneito que es todos los domingos hoy los chicos están jugando pero yo a Óscar no le tenía apuntado porque como le operaban de las amigdas y se supone que no podía ir y como hoy tenían cumpleaños pues claro no le tengo apuntado pero el domingo que viene por ejemplo que lo tenemos libre que tenemos un cumpleaños solamente pero por la tarde pues probablemente le apunte entonces como que van tú apuntas a partido va, juega y luego se burle entonces como que no hay ese rollo de competición y hay mucho mucho amiguismo ¿sabes? claro es que el grupo mola un montón pero claro llevaban 22 confirmados o sea ese día me viene mal pero por otro lado me apetece disfrutar mucho de este día porque es una fiesta con esta gente es una fiesta no lo paso súper bien y con parte de esta gente es hoy el asado después del cumpleaños así que vamos a hacer las tortillas de patata una y dos ya están las tortillas aquí una un poquito más hecha una menos hecha aún así no las cuaco mucho porque de aquí hasta que nos las fumamos pues se queda como más compacta entonces voy a ponerla a ver dónde las llego una y dos se las lleva aquí yo creo que las voy a poner aquí como es una barbacoa rollo a ver vamos a ponerlo así rollo es como en un no este lado me gusta más este lado pero las tortillas todo el mundo sabemos que tienen un lado bonito y un lado fero y me gusta que vayan con el lado bonito generalmente para mí el lado bonito es el último que se hace el primero como que siento que se hace mucho ah mira que bonita se va yo creo que a nueve euros a nueve dólares la podemos vender si hombre si ya son los huevos te vale cuatro ya la verdad es que los huevos me han costado cuatro que precio le pondríamos a las tortillas yo lo estoy viendo las tortillas de Nuria 20 dólares que no yo lo estoy viendo 20 dólares cada tortilla es comida premium es comida premium es un huevo de los buenos de los amarillos son patatas amarillas buenas siete dólares me costó un kilo de patatas o la verdad es que tampoco hago mucho negocio eh porque siete dólares del kilo de patatas uno cien y cuatro dólares los huevos más el aceite de oliva que yo he visto con aceite de oliva veinticinco veinticuatro con noventa y nueve esto es marketing veinticuatro con noventa y nueve que no oye y cuando se la cobre pagar más primero que das es por veinticinco luego lo subimos a cinco ya bueno pues lo ponemos a diecinueve noventa y luego lo subimos a veinticuatro con noventa como buena inflación en todos los lados que os parece chicos esta más hechita y esta pues menos hechita vamos por favor no me extrañe que la gente me diga que aparezca con mis tortillas voy a aparecer con mis tortillas con mi buen chorizo y con un montón de cosas más que tenemos que ponernos a preparar las cosas para la barbacoa no miro a nadie a mi? digo I don't speak Spanish Spanish anda bueno chicos que nos vemos en un siguiente video adios chau chau chau